Está trascendiendo en efecto la vocera de la Maxi, se va. Ha renunciado a la vocería interina que tenía. Mucha atención. La vocera de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Ana María Calderón, interpuso hoy su renuncia irrevocable al cargo ante la Organización de Estados Americanos. Se ha tenido acceso a la carta de renuncia que Calderón le remitió al secretario general Luis Almagro desde el 2 de enero. El escrito señala que la renuncia deberá hacerse efectiva a partir del 1 de febrero de 2020. Mi decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales que he ponderado frente a mi comprobado compromiso con la organización que usted dignamente dirige, señala parte de la carta que emitió Ana María Calderón al secretario de la Organización de Estados Americanos. Señor secretario, deseo agradecerle la designación como vocera interina de la Maxi OEA que me concedió el privilegio de ser la primera mujer jefa de una misión internacional anticorrupción. Tengo la certeza que no he defraudado la confianza que usted y la organización han depositado en mí, señala la misiva y además dice mi decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales que he ponderado frente a mi comprobado compromiso con la organización que usted dirige. O sea, se va. Que por motivos personales. Personales, dice, o se cansó de ser interina. O la renunciaron. O la renunciaron. Pero le digo, o la renunciaron. O de verdad tiene compromisos personales. Con personales o no quería ser interina. Quería la titularidad y no se la dieron. Y generó en ella algún grado de disconfianza o en el nuevo proceso a los acuerdos que están llegando, ella es sacrificada. Este es un informe especial. No sé, tuvo creo un papel más, más, Guimarães, creo que fue un poco como más. Más contundente. Más contundente. Sí, él no hablaba mucho, pero actuó. Actuó. Pero bueno, ha renunciado y justamente en esta semana que es clave para conocer qué va a suceder con la misión. Son parte de los acuerdos del nuevo convenio. Este es un informe especial. A ver quién será entonces. Bueno, a ver qué sucede primero con la Maxi. No, es que la Maxi va a seguir. Pues lo que bajó. La Maxi va a seguir. Ya va a seguir, pero. Sí, van a renovar el convenio. Sí, porque ya no hubo la carta. Hoy es 14. Hoy es 14. Tienen hasta el 19. Todavía hay tiempo. Para enviar una carta. Sí, eso solo es que la mano. No, entonces no estuvieran sentados. Ya se sentaron a negociar. Sí, lo que pasa es que aquí están mostrando que no hay voluntad. Pero ¿cuándo ha habido? Sí, porque la Maxi llegó obligatoriamente. Es que en esto lo que ha habido es hipocresía, Cecia, de montón de gente. Yo sé. Ha habido hipocresía de montón de gente. Bueno, pero no se le puede dar gusto a esos hipócritas. No, 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 no. Es que son la gran mayoría. Y aquí hay de todos los sectores. Hay gente que quiere que la Maxi se quede, pero del diente. Al labio. Al labio. Pero cuando usted habla en privado con ellos. Usted habla en privado con ellos, dicen, bueno, lo correcto es que el país se maneja de manera independiente. Pero si la independencia ha dado resultados. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero repito, hay otros que en algunos momentos hablan de exigir soberanía. También, lo explico, es que aquí, mire, depende del grupo. Hay otros, ¿se acuerda aquí antes cuando venían los gringos o alguien venía a interferir en los problemas de Honduras? Las decían, fuera gojón, fuera gringos de aquí, que todo el mundo se revolvía. Es que cada quien, yo le digo, mire, Honduras debe de, si se requiere apoyo para luchar contra la corrupción. Y si no hay las fuerzas necesarias, ¿por qué no permitirlo? Yo creo que es una buena iniciativa que se quede, porque han dicho que tienen, quieren combatir la corrupción. Entonces, ¿por qué destruir las instituciones que lo están haciendo? Así es, lo único que yo creo es que la lucha contra la corrupción debe de ser constante y permanentemente. Y de todos. Y de todos. Y de todos. Y de todos, y no solo de cacería de brujas o de venganza de unos contra otros. Pero la lucha contra la corrupción no debe de parar. No debe de parar en todo ámbito, en lo público y en lo privado. Así es. Bueno, pero este... Bueno, la Maxi no me va a dejar a mí por dejar de ir al rinconcito del sabor. Tenemos a nuestro compañero Pablo Chavarría con un accidente, don Eduardo, que se ha suscitado en el sector de la Guama desde muy temprano. Y la persona que fue atropellado, pues resultó con heridas de gravedad. Me dicen que le pregunto, ¿usted quiere que se quede a la Maxi? Sí, yo siempre he estado a favor... ¿Usted quiere que se quede a la Maxi? Claro que sí, pero... ¿De cómo ir investigando? Porque la corrupción debe de acabar en todos lados. Me pregunta a mí como... Yo... Óigame, ¿quién no va a querer que se quede? Pero sin que le toquen el convenio, ¿verdad? Porque de por sí ya se han brindado un montón. Es que de por sí hay convenio, el actual, el actual que está, tampoco sirve. Le hace falta. ¿Más fuerza? Le hace falta. Sí, pero si lo tocan, no lo van a debilitar, no lo van a... Bueno, ese es el objetivo, lo sabemos, pero lo que yo le digo es que... Mire, yo le voy a decir algo. También está el otro ángulo, que en el balance nosotros tenemos que decirlo. Óigame, ¿y por qué no hablamos también de UFECI? Es que la Maxi y la UFECI... ¿Por qué no hablamos del señor Santos? El Ministerio Público ha trabajado de la mano con la Maxi. No, por eso le digo, pero ¿por qué no destacamos la labor de la Maxi también? No, es porque en este momento se está hablando de... ¿Del señor, cómo se llama el señor Santos? Luis Santos. Luis Santos, que ha hecho hasta ahora un trabajo que incomoda un montón. Ay, a muchos. Bueno. Pero estamos hablando del...